Vale, por favor, venga Ok Voy a subir un poco el volumen Eh, que si hay alguno que prefiere ir al medio Pues yo también puedo ir de sub Así que no me pegas Si, estoy subiendo ese el volumen Que no se escucha bien Pero es por mi No eres tú, soy yo ¿Qué? ¿A una partida solo, no? Si, si ganamos pasamos a semifinales Contra, eh... Eh, ¿contra quién? Contra el que gane y otros dos streamers Y ese partido será mañana, no sé si pueden jugarlo todos mañana por la tarde Yo si, yo a partir de las 3 y media Ya estoy seguro fuera del curro Si, hasta ahora como hoy, si Y a las 5 será por ahí 5, 6, 7, por ahí a lo mejor si al otro streamer le viene mal Perfecto Ya puedo, de seguro Vale, nice Ah, ya estoy subiendo que vamos a ganar, eh Eso, tenedlo claro Eh, ojete, ¿qué support quieres? ¿Es alguno en especial o...? O lo que tú quieras, lo que mejor se te dé, no te preocupes No sé yo qué hago, ¿me pillo pop y me hago tanque o qué? Así algo difícil Juega vuestro main, si tampoco... O sea, podríamos hacer una setup y algo así, ¿sabes? Pero... A ver, yo os puedo decir... Es un problema más complicado Yo os puedo decir, mi main es Marzahar Marzahar, tú eres medio, ¿no, Niper? Sí, pero tengo varios campeones más Para poder cambiar En caso de tal Vale Así que... Pues ya está, si tú mires Marzahar, juega, ¿no? No te rayas Vale Ahí vamos Vale, voy a quitarle a la Irelia esa Que me han dicho por ahí Que hay un 1-3 con Irelia Eso es lo primero Bueno, yo también escribí que me gustaba Marzahar Así que... A ver, no creo que gasten un ban en un Plata 1 Pero bueno Que me da igual Hay mil campeones de medio Las concesiones no dejan de ser un fracaso Dudar... Supone... Tío, what the fuck Se ha borrado el nombre solo, no me jodas Tenidilis ha borrado el nombre Sí, sí, primero que era Atro Bueno, también había un main Atro en el otro equipo Sí, 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 yo lo vi también Ah, ¿en serio? No No, pero no Eso es tu pueblo es miedo No hay vuelta atrás El hard one ese es el My Irelia Guau, pero es que... O sea, tengo la descripción que el juego su poridad de Karin más o menos bien No sé, jugaba Lucian hace muchos años Nadie lo niega de mí Sí, Kelly lo más facilito, ¿no? Sí, basta con posicionarte un poquito y confiar en el support y ya el resto va seguido Ay, confiaré en eso, joder Bueno, bueno ¿Qué cojo, tío? Ah, no, que tengo que banear Tú, estoy empanado ¿Qué baneo? Yo que me baneo a Poppy, ¿no? Parece que te has dejado la valentía en casa Te espero mientras vas a por ella Tiene un... Me entiendame, ¿esto qué es? Yo te voy a subir más el volumen Yo estoy subiendo más el volumen de vosotros Ahí estás, eras tú el que te escuchaba bajito Vale, pues me lo subo ahora si quieres Ahí, perfecto Es que lo tengo bastante bajito para que no se me escuche el ordenador El tío este, el que es el Irelia de su equipo, tío, juega o Irelia o Ecarimhungle No es otra cosa Están dudando, están dudando No piquen rápido Vale, ¿quién me iba a supportear? Eh, yo Vale, ¿y qué me has dicho que querías jugar? ¿Que podías jugar de support? Vale, era por hacerme runas y tal, pero 3 Vale, 3 Que no debería de jugarlo, la verdad, ahora Pero me la juego de igual Dale, yo confío, yo confío ¡Oh! ¡Es Baco Driven en lo más bien! ¡Bato Tryhan, eh! Hostia Eh, tengo este brutalísimo, eh Me ha roto los esquemas ¿Qué fue ahora? Yo voy a jugar Vayne, pero me van a reventar, ¿no? Kaelin, un poquito, sí Es fácil ¿Qué personaje tengo ahora mismo? Porque no se me ve nada, eh Yo voy a Thresh Yo voy a Thresh Vale, lo veo entonces Va bien tu internet, ¿no? No, 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 que es que las persos a veces se buggean La mierda nueva, esto Ah, ni idea, yo como juego con el que está en alfa no tengo esos problemas Sí, Kaelin, ¿no? Es que tiene que ser Kaelin, tío O Varus, o Ezreal, o algo así Buah, no quieras ver a mi Varus Si querís ganar, no quieras ver a mi Varus Pues pídate... Algo con movilidad, Kaelin, es real Esto tiene mucho rango, sí, esto tiene que ir bien por cojones No, más que nada es que con tu Q Vale que te clavas en el suelo, pero... Si él va a recoger un hacha, va a recibir una hostia Es cierto, Arkham, voy con Fervor, eh Hijo puta, un Fizz A ver, jugamos a reventar, ¿no? Pepe Guay, dale agresivo, eh Vale, ¿me pille Ignite? Eh, sí, sí, Ignite, Ignite A ganar la línea Quédate, quiero ver, quiero ver No aguarda ¿Qué win ratio tengo yo con Kaelin? Oh, si lo puedo ver Buah, es que tenía como el 10% de win ratio En OPGG puedes ver de las season pasadas ¿Ah, sí? Sí ¿Dónde? Le das a campeones y... Ah, vale, 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 ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Y creo que en... En... LonelySkill también podías o algo así He jugado 6 partidas con Kaelin la season pasada y he ganado 0 Ah, ¿cómo bien? 6 de la verdad Bien, 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 eh Confiamos en ti KDA de 0 con 88 Eso me quita presión, está bien, eh Miradlo aquí, tío El peor personaje que tengo yo Tú mira el pie de conejero Mira el pie de... Estoy llenando de risa Eh, pues vale Tiro con 88 de KDA Va de puta madre el puto Ivern con el... Ah, está roto, está roto Ayuda Hombre, son freebush Eh, son... Eh... Freeblus para un Malzahar A ver que se pillan ahí otra la jungla Eh, iba a pillar Salpa y más defensivo, pero... A romper Eh, tú lo juegas... Lo juegas con Mastriate escudo, se imagino, ¿no? O con Thunder ¿A quién? A Triss Con el Colosso Se juega Sí Vale, sí, sí Sí, aunque te compensa más ir caminando y usarle el CC cuando estés de melee Porque cuenta que hay más caminos alrededor Si hace más de Chogar Si hace más de Chogar... No piquen Chogar, chico No piquen Chogar, chico No piquen Chogar, chico Eko Un eco tanque? No, yo diría yo No miran los Kunle Sing Esto huele a focus total y absoluta A ver, que piqueo Que piqueo Contra Shogat Yo creo que un Trun le iría bien Pero no sé Con Yasus bastante arriesgado La verdad Shogatop Vale Todos los streamers hemos cambiado los roles Nominadora Todos los streamers hemos cogido nuestro peor rol Oh, un Yasuo Venga, bueno juego Oh my god Bueno juego, voy a Karelea, chaval Esa es, esa es A ver, los N, pacense Oh yes, oh yes Me gusta lo que escucho Bueno, tenemos un tanque y medio en nuestro equipo Ellos tienen dos y medio Ah, esto está ganado, eh Nos hemos outplayado en la Champions Select Hombre, cuantos más tanques haya en el equipo rival Mejor para mí Mira, mira, mira Has cogido a Yasuo y el Wolverine ha puesto una cara de Pfff Sabes, en plan La que nos va a caer A lo mejor va un poquito desencaminado Pero... Eh, vengo ahora Ah, muy bien Eh, hacemos algún tipo de estrategia de nivel 1 Invadimos Hostia Esperad mi gankeo, por favor Si, ¿no? Ah, yo creo que no Vamos a cubrir standard Ah, voy a cerrar todos los streams Que si no me ha apretado esto Ah, muy bien Yo voy a meter un war en la entrada de su jungla Sobre el minuto 1, 20 Uno por ahí Ay, ay, pero ¿cómo que no he ganado ninguna partida con Kaelin en la season pasada? Si es todo fácil de usar Hombre, es todo fácil de usar No es el más difícil Es todo fácil de usar Contra bots y esas cosas Pero... Que tú den el elo en el que estás Pues no te enfrentas a la gente que es Ah, pulso un botón Después pulso el siguiente Oye, una cosa La posición más mala de lo más bien es La de Gary, de verdad Y dice que la última vez que juego driven Puedo hacer 3 seasons Ah, bueno, eso es otra cosa Vale, vale ¿Rusamos el nivel 2 y nos tiramos ahí a fuego? Yo voy a hacerles el queso ahí en línea Quedarnos ahí en línea a nivel 1 y... Estompearles O sea, mira, mira Vamos a ganar línea a nivel 1, ¿vale? Te voy a decir cómo A ver Esto es una estrategia, el SS A ver, esto es siguiente La estrategia te la escuchen por el stream ¿Cómo, cómo? Se te van a escuchar por el stream Que te estén tarqueando el stream Hostia Bueno, pues entonces tienes que... Que leerme los pingueos Ok, ok, ok A ver, tú más o menos guíate por los pingueos, ¿vale? ¿Cuánto delay tienes en el stream? Tiene un... Tiene un... Bastante Sí, tengo 35 segundos, así Ah, suficiente Para... Eh, puedo pedir pause Para tocar los cojones Pauza táctica ¿Esto es el counter o algo? Pues cubrimos líneas normal, ¿no? Somos eternos Vale, vale, vale ¿Te has pillado, no? Vale, vale, vale No, 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 no No, 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 no O sea, vamos aquí, vamos aquí Y luego, aquí Vale, vale Espera, cuidado Lo mismo nos invaden, eh Tranquilo No, lo que yo digo es que si os están Estarqueando de cualquier pingueis al 030 Yeah Porque no van a ver No, vamos, no creo que hagan 30 segundos para los... Vale, si... Será muy perro que han sido A mí lo que me dejó... Perdi a la línea, eh Empecé con la E, empecé con la E Que no, no me subió nada. Vale, vale. Empieza con la E, empieza con la E. Lo que creo que me va a dar sida fue... Va a ser el choga este con coroso, la verdad. Si vienen me pongo el silencio. Si no, pues me lo guardaré en subida. Guau, conejo, no te podemos pullear, en verdad. ¿Te importa? No te puedo hurtar por la partida, pero no pasa nada. A ver, si yo fuese... O sea, si yo fuese el cacid... Yo flamearía a la Kaylin, ¿sabes? Si no me pullease. Yo da mierda. Tío, no, veinte, 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 tres. Puleale tú, maltajar, maltajar. Puleale tú, tío. Voy, voy. Me pongo a la maldición. A ver, si no lo van a estar haciendo nosotros. Entra, entra, entra aquí, entra aquí. Vete yéndote por aquí. Vale, están pulleando, están pulleando. Súbete la E, ¿vale? Y cuando pase el agua y se vengan aquí, les voy a salir a 3, ¿vale? Eh, ok, ¿me han visto? No, 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 no te han visto. Y no, y no tengas miedo, ¿vale? O sea, es que te la de ando en la 6. Mientras no te coma golpe de torre, tú le vas a salir al terminal, saco. Bueno, solo he perdido un minion. Pa' esperan, eh. Míralo. Entra, ¿eh? Oh, oh. Ahí, ahí. Ya está, ya está, ya está. Pa' atrás, pa' atrás, ya está. Hemos ganado la línea. Ya está, ya ha tirado la pota. Ya ha perdido 3 minions. Vale, vale. Déjame los minions que te marque, ¿vale? Ok. Llévate ese, llévate ese. El melee, el castet de atrás. Ahí. Llévate ese también. Y si ya empezó en bot, ¿no? Si, ya empezó en bot. Vale, somos todos, eh. ¡Qué bonito! No, 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 no. Que suerte ha tenido, no puede ser. Lo del design ha sido un poco... un poco faena. Pero que se ha quedado uno. Te lo juro, estoy como nervioso jugando, ¿sabes? No, no te preocupes. Tú, conejo, conejo. ¿Hola? Conejo, vete ahí. ¿No te ves en el stream o qué más? No tiene el blue, eh. Está intentando venir hacia aquí. Se ha quedado en el cáncer. Va, se nos ha quedado la huella. ¿Los podemos quedar ahora? Sí, sí, se me ha quedado perfecto, en verdad. ¿Y llevas esa? Déjalo, gordo. Ese es tuyo. O sea, no. Lo siento, lo siento. Te podría haber ayudado. Aunque estaba un poco jodido esa. Tranqui, tranqui, no te preocupes. Esto se gana ahora. Quiero que no me tienes que subir a W2. Tienes que subir a W2. No, creo que no. Para mí que se va a ir a comprar el Cid, ¿no? Ha gastado el salto del top disparado. Buena. Flash del top. El E5 está en su blue. Sigue por abajo. El E5 sigue por abajo. Está el E5 arriba, el E5. Vale. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo voy a hacer que puse constantemente a él y ya está. Vale. Oh, qué buena. Vale, voy a dash. Vale, vale. Está genial. Vamos a darle un poquito a él. Son peados. Sí, 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 sí. No tengo daño suficiente como para matarlo. Te llevas un melee. Da igual. No, no, no. Te ha visto que se ha movido muy raro. No pierdas el tiempo. Eh, si quieres que te toque algún minion y me lo hagas. No, está bien, está bien. No sé si te lo puedes farmear igual o no. Vamos a guardiar. ¿Y el E5? Si lo sabes. Está en base. Va a echar la zona de base. Vale, nice. Vale, me voy a base. Vale, déjame un melee. Te dejo a ese. Ya acabo de pasar por el medio. Base al bot. Estará por los picuchillos. Vale, vale. Pues cuidado ahora. Vale, farmea y te dejo la línea de internet. Avanza, avanza si quieres. Vale, ok. Por ciento de alguna. Si, están poniendo ese arrow. Ahí va a pasar por aquí. Si, si, si. Se ha cantado ahí. Va a entrar por línea al 100%. Le voy a dejar un guard. Esa es. No estoy a su... Coño, qué susto. Qué mal lo he hecho. ¿Dónde quieres ser el ping war? Me falta digo. Cassis, ¿dónde quieres ser el ping war? ¿En qué parte del río? ¿En la parte de arriba o en la de abajo? Bueno, en la de abajo si quieres. Yo pongo una arriba. ¿Alguien sabe dónde está Cassis? Eh, ¿tienes ward para ponerla aquí? Eh... No, pero tengo trampas. Vale. Vale. Voy a guardar una. El Fizz se acaba de maquear. Tiene TP, así que ten cuidado. ¿Se lleva hasta el gordo? Eh, sí. Está buena. Eh, le ha tenido que haber jugado el Fizz. Aunque no puedo invigar. No, es level 5. No creo. Vale. Tiene... Tenemos visión en su jungla de arriba, por lo menos. No sé dónde está el Fizz. Eh... Ya está en medio. No ha gastado el TP. Va a estar Lessing por aquí aún. Puede. Sí, sí. Me lo vuelo, me lo vuelo también. Oh, qué buena. Esa es. Nada, nada. Genial. Eh, tengo flash, eh. En 10 segundos, el flash o Q. Espérate, espérate. Déjamelo cd. Tengo heal, eh. Y arriba. ¿Te han visto? ¿Te han visto? ¿Te han visto? ¿Dónde? Eh, tiene flash ya, eh. No, no tiene, no tiene. No tiene flash. Tiene flash, eh. Vamos. Te vienen 30 igual que a mí. Ah, hostia. No, no, no. 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 Vale, en Cid ha gastado todo y yo he gastado todo. Vale, puseamos, ¿no? He jugado con el hito. Sí, sí, puseamos, puseamos. Sí, sí, puseamos, puseamos. En medio he puesto. Creo que... Creo que... Creo que... Creo que... Que bueno empuje en torre, tío, al Braum, eh. Tío, muy crema. Saca bien como tres golpes en torre. Eh... Yo lo sé. Guarda la parte de arriba. Que... Ya te dan... Ya te dan muchas con esta partida. Ya voy para allá. Ah, se lo robo, te lo robo. El fin no se ha dado cuenta aún. Ya, puxad conmigo, puxad conmigo. No, el fin no se ha dado cuenta. Acabé de hacer cuenta. Baja. No, 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 lo mantengo, lo mantengo. No, 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 no. Tengo... Mira, mira, mi oro, mira, mi oro. Jueguemos dragón si queréis. No me va, que... Tengo TP... Bueno, falta mucho. Voy a guardar esta parte del río. Está rotando el fin hacia ahí. Joder, quiero pillarme. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. Aquí está perro. Nada, nada. Vale, han guardado dentro del dragón la botlane. No sé cuál de los dos. Eh... Voy a guardar su cumpla, vale. Ok. El top en cuanto tenga... El bailarín, estoy de puta madre. Vale, vale. Ahora mismo al streaming los dos. No veo más. Tengo espado, en él tiene robo de vida solo. No voy a comprar. Quieres que le demos ahora a uno Liss y pillo HUB? Sí. Si la vas con el HUB es... Mira, espera. Eh... ¿Dónde está Lissing? ¿Dónde está Lissing? Por arriba probablemente debería estar. Vale, es de guardián. Por arriba o devolviéndome la del ROH. Te veo que cuando me tira la R, se cura, ¿no? Eh, Lyshin está aquí. Eh, ¿qué cojones acabo de hacer? Lyshin venía hacia el medio. Tengo Geal, tengo Geal. Está donde el heraldo. Mierda. No, 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 o sea... El Cid se ha ido. Cuidado. No sé qué lo puede hacer, no sé qué lo puede hacer. Eh, Lyshin no, así. La he liado yo también, eh. Lyshin no sabe casi. No, 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 no. Vale, Lyshin ha sacado en hasta el TP para volver a línea. Mira, mira Lyshin. O sea, he fallado el hook. No he tirado la ulti porque me ha dado la mental o algo. No sé, no sé, no sé, estoy... Bueno, Lyshin. Ahora sí que se lo dice. Voy arriba el tirón, eh. No quiero metirte a jugar así, hermano. El Lyshin ha estado moviéndose por aquí ahora, eh. Voy a guardar... Voy a guardar... Vale. Vale. Muy padre. No voy a guardar. Eh, vale. Podemos invadirme. Mira, mira, va a saltar, va a saltar. Voy si queréis. No puedo ir, eh, no puedo ir. Baja el Fizz, baja el Fizz. Bueno. No me acuerdo, creo que no. Voy, 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 voy. Vale, Fizz está... Fizz bajando, eh... ¿Está bajando el Fizz? Sí, Lyshin. Por ahí. Fizz. Yo estoy yendo. Piña. Estoy yendo, estoy yendo. Piña. Si viene hacia aquí, lo mato. Si viene hacia aquí, lo mato. No sé, estoy... Nah, no viene. Venga, venga, venga. No me hacía hoy yo. Podemos ir a la torre si quieres. ¿El Lyshin dónde está? No. No, estará en base ahora. Vale, la torreta de en medio va a ser la primera en caer. Vale. Otro oleado y la tiro. Yo si consigo... Si consigue tener guardia a la jungla de... De abajo... No, no me... No es bueno. Ya está el pescado, el Fizz, ¿no? Está en medio, está en medio. Yo tengo TP. Mira, acá... O sea, le hice un bot. En los... Lo digo para ponerme agresivo con él. ¿Qué pasa? Roto, roto. Voy hacia ahí. Voy hacia abajo. Ha trajeado, ¿eh? Ese, 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 ese. No tiene summoners, ¿eh? El Trevi no tiene summoners. Voy a por el Lyshin, voy a por el Lyshin. Vale, lo veo, lo veo. Mmm... Me voy a por el Lyshin. Bueno, bien, bien. Ayudarle, ayudarle, ayudarle. ¿Fathrake? Yo veo un Fathrake también. Si llega el... Tengo linterna de 4. En 3. Ah, me mata. Me cargo el duper. Mátalo tú, yo no puedo. ¡Hijo de puta! Nooo. Tengo TP. Bueno. Bueno, bueno. ¿Fathrake Drak está bien? Sí, sí, sí. Bueno, te lo puedes hacer tú solo, ¿eh? Sí. Sí. Sí, te lo puedes olear. Vale, pusamos esta y nos vamos a base, ¿no? Efectivamente. Cuidado feidea, aunque no lo parezca, ¿eh? Llegará la oleada vuestra cuando están enfrentándose a la nuestra. Yo tengo TP. Yo queréis. Perfecto, y un dragón de fuego. Estupendo. Tenemos una bestia en la jungla, ¿eh? Bien jugado, conejo. El siguiente es de aire. Eh, vale, ¿qué tal? Redemption, pato. Redemption, Redemption. Para todo. Redemption... Hasta con los junglas la he visto. Sí, con el even. ¿A que sí, conejo? Yes. Sí, con Grial. Impuro ADN. Vale. Yo no me estoy wildeando a Doña, me estoy wildeando a Tanki, ¿vale? Gracias, Cupy Entred, por explicarlo, tío. Por el chat. Hay gente que está entrando ahora y está flipando, ¿sabes? En plan, ¿qué está pasando en el CINDOGT por la tarde? Miss. Llea parte de arriba. Sí, ya lo veo. Está donde el heraldo. Vale. Buah, le saco dos level, ¿eh? A los dos. Voy a guardear otra vez. Uy, la lia. No creo que quiera ankear, está puseando aquí. No sé, sí. Buah. Te ha liao. No, la ha liao yo. Eh, no. El Fizz rota para abajo. El Fizz baja. No puedo tirarte. Ha vuelto. Ha sido mala mía porque... O sea, ni teníamos bien la web ni nada y le he intentado... Me he intentado meter agro sin summoner y sin nada. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Igualmente yo. Yo también te lo digo. Me cargo al de top. Vale, el Capiz va a apoyarte. Eh, el leasing. Tengo ulti y tengo flash. Pobre diablo, ven aquí tú. La choga. Cuidado que el Fizz ha desaparecido en medio, en cuanto ha desaparecido tú. Voy para allá. Buah, nos pillan la torre, tío. No, voy para esto. Baitea si quieres. Tengo ulti y flash. ¿Qué? ¿Están los Fizz? ¿Están los de aquí? No sé nada. Las podemos pillar eh Me das el blue Si se tiro al ojo Mira, mira, mira Paga el brown eh Un buen tp ha llamado Oh my god That ya subo Ya subo Joder Vale tío Perfecto Carrileadme, please Que se siente? Joder tío, asi da gusto, fuera de casa Que se siente la primera vez que te carrilean en algo? Y que no eres tu? Hola tío Me voy a soler el blue No, no, que coño Lo dejo, lo voy a dejar un rato Aún me queda un minuto el mio ¿Quieres delegar? O pisamos y lo arreglamos y lo ponemos Si, 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 me gusta mas eso Yo voy a usar la siguiente wave también eh Para que estas estrella ahí rápido En la próxima vez que el Fizz desaparezca del medio tiramos la torre Si, 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 si No, 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 nos revientan Nooo Nooo Lo intenté parar con Lo intenté parar con Lo intenté parar con... Lo intenté parar con... Lo intenté parar con... Lo intenté parar con... No nos ha visto Entra, entra El Lee esta bajando Hemos hecho toda la trameada Vale, Fla Venga,illa Nos ha visto López Para que el supo Especio En el Eh Agira hur En el Tienes Nite, tienes Nite, tienes Nite Es que Perth le he pegado a el tío Tiene el Nite Que feo Hasta blows en verdad eh Es que me estaban matando los Minions, tenía que curarme con la maestría de los Minions Es que no llevas la maestría para curarte, cabullo Vale, Dreamer no tiene flash ahora Podemos matarlo otra vez Ya, yo he gastado todo ahí Déjame tío, si soy boosted con esto Mata el de top otra vez Oh, oh Vale, me hago uno para dos ahora mismo Perfecto Este que es el Dreamer, este es el que he matado Tengo ulti, para tardar un wow 20 años Lul, sin daño A ver si Salta, salta ¿Por qué no salta? ¿Con qué? ¿Con el reset de Dreamer? Pero si soy nivel 10 ¿Pero tú? ¿Tú qué? Que perda ¿Quién es? Tiene que ser 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 ¿Qué? A ver Oh my god Yo voy a volver a queso Están chocas aquí Está todo el mundo Vale, me da una reacción ¿Cómo os da ese formeo? 150 Ahora soy una bestia Vale, me voy a comprar Eh, van a estar dos en bot Están por esta zona Pues mejor para el Yasuo El chocas intenta Quiero flashear Y overstandear Le damos o no A mi es que me da miedo Ya no, van a estar claramente Pero no sé Hay dos en top Hostia, le se lo come, eh Nooo Tenías el... Lo del Piedra Hostia, le vas... Ya me lo estás quedando Es que está su rojo, eh Sí, sí, sí Lo del Piedra Lo del Piedra Fuera, 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 fuera Voy hacia abajo No tiene, no tiene R No tiene R No, no, vámonos, vámonos Tengo ulti Tengo ulti y la pasiva Tengo ulti y la pasiva Yo puedo tirar TP aquí Voy, voy, voy Esperaos Tengo TP Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy, voy a contra irme Entra un free Entra un free Entra un free Quedamos el bot Quedo para top Si acercas a mi cámara y me empiezas a analizar No, he hecho, he hecho hasta en medio Eh, no, acércalo a la maldición Pero se agarra al que está maldito, la verdad Quedamos, quedamos por aquí Yo quiero la kill Yo quiero así Me parece que ha hecho algo Eh, ¿dónde? Eh, ¿dónde? Oh, le di Tiramos, eh Tiramos, tiramos, tiramos Vale, nos vamos Esta va a estar guardeando Vale, vamos a tener que defender Vale 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 Nice Mi amor es tanísimo Eh, ¿merece la pena ahora el La Coraza o no por Solari? Eh... El Solari es que desde el nerfeo que le han puesto a Laura Ya, pero igualmente Para Fit y para... Pero... Realmente da más escudo ahora Voy a comprar Que maría el escudo ese, eh, que le metes a la de carril No porque yo sea de carril Eh, vale, vamos a caer Pin no tiene... Es que hace ya, macho, que... Si, pero ahora tienen cuelda de una mierda en la R Con los cambios estos, Nacho, no... De los objetos no tengo ni idea de cómo va... El que va muy bien es la promesa De caballero Hostia Voy, 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 voy Raiden 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 Es mío Vale 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 No silencio Vale 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 Te he vendido un poco a nivel Oh, me ha venido un malo Yo soy malísimo usando las trampas Si no se me olvida Mira que están OP, eh Tramasear de segundo ¿Puedo blue? Yo voy a juntarme en medio Yo me hago el blue rápido Voy Mal mía Por el culo Me hace esto que tengo Que tengo... Que tiene... Otro dragón de viento Habría que usar el bot yo creo, ¿no? Porque yo le saco 3 niveles a todos Si puedes ir ahí ya, ¿no? A vos Voy Tengo el... Tengo el trinquete azul Por si quieres guardear algo lejos Mira que está ahí Me quise comer la del... La del bush seguro... Si se lo voy a comer, eh Esa se lo tengo que comer a alguien Vale 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 Yo no puedo ir... Ojalá tú Estoy pulsando No te las fueron Me creo que soy un Rek'Sai tío, en verdad Vale, mientras que... Mientras que no te piden el Rek'Sai No te piden el Rek'Sai Nos matamos No te piden el Rek'Sai Tiene un... No tiene un... Oh... Una buena rampa Tengo ulti No tengo otro Rek'Sai Es que es falso, de verdad Vale, esperate Si cargo... Tiene... Ahí era la... ¡Tiene una releases! H게 laube! ¡No! Aquí, aquí! No se pone Madre mía esta mierda igual A 1-7 Ah pues si va Una buena pedra ¿Paro? Uy este ya sobrespeen Si paro paro Conte jungla, quitarle la jungla Vale se la puedo quitar yo Puedo quitar yo el blue fácilmente Y los lobos también Mira la wave de todo Vamos a enseñarles a esta gente El poder de la superfusca Te gusta quedar Deja de pillar todo Ahí estamos Esta, esta, miradles Ahora Lee Sin va a entrar en alguna y va a decir What the fuck is this? Tengo TP, tengo ulti Por si queréis forzan aca Vale vuelen Venga Venga Me quedan 5 euros Ya esta, a partir de ahora Ya soy un pesado Vamos a jugar por esta zona ahora Por la zona de Nashor Podéis poner algún ward por aquí Por aquí o por aquí Por alguna de estas zonas Tengo el trick a full Blanc ward Un momento Como estaba, como he visto Vamos a dar la Nashor Vamos a dar la Nashor Dale, dale, dale Hay dos abajo, eh Y no esta guarreado Venga Que tengo los murgaños Te voy a poner aquí El Draven abajo Vale 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 Viene Lee Pero tengo la ulti Le matamos, le matamos No os preocupéis por él Tengo la ulti Se lo roban Eh? Cuidado, cuidado Está fijo ahí Cuidado el pesado Vale Vamos arriba, vamos arriba Arriba, arriba Arriba Deja, déja que se cure la Kaelin El se muere, nada que tal Es que ahora no pueden hacer nada Podemos Nashor en dos lineas Las dos puseadas Y con un super minios en el medio Esto es estresante Listo Da boss Oh, ¿por qué no? Me dio, me dio, me dio Ah, me dio ya Bien jugado, estamos en 100 y finales Que bien suena Que una WAP El kit estaba tilteado hace más rato Kadea, kadea Ahí va Aquí está No, 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 no No, hombre Ya ha muerto No, no, no No, no, no Veis que ha riveado pero bastísimo, eh Yo me he jugado bien, eh, tres O sea, la hemos liado pero porque el Braum ese nos ha pillado y mal, sabes No, pero tú sabes lo que es, o sea, la sensación, normalmente cuando dejas de jugar un tiempo y vuelves a jugar que tienes como, o sea, en plan las manos frías y las reacciones y lo que hay que hacer no lo tienes tan interiorizado Es normal, pero... Es normal, es normal, es normal, o sea, a mí también me ha pasado, eh Será un poco extraño Pero ahora está bien Ha estado muy divertido, ha estado muy divertido Pues nada, mañana, chicos, si podéis jugar, no sé, a la misma hora será, vale, más o menos, porque no creo que sea esta noche, sinceramente Tienen que jugar los otros cuartos de final y jugaremos las semis contra otro streamer y sus suscriptores mañana Vale Y la final, lo sabréis, supongo, vale, pero... Si ganamos la final, son 20 euros en ERP para cada uno de vosotros ¡Poño! ¡Poño, quiero una gorra! Como, como, repite, que no te estaba escuchando, me has dicho 20 pavetes en ERP para cada uno Está bastante bien Además, hay ofertas de navidad ahora en skins y tal ¡Poño! Sí, los cofres estos, los cofres estos de navidad y los de legado de fin semana ¿Y contra quién es la final mañana? No sé, con tal que gane de otros dos, pero no lo sé, sinceramente Yo, o sea, mañana, si vais a... os lo diré por Twitter, ¿vale? O sea, mañana, cuando os despertéis, diré por Twitter, oye, mañana son las semis hasta ahora, ¿vale? Con que leáis mi Twitter, ya sabéis a qué hora es y os pasáis por aquí Vale, perfecto Venga Y nada, gracias a todos por jugar Nada, a ti 20 euros en ERP son... Eh... Eh... 6.250 ERP Vale, puta madre No, una definitiva Bueno chicos, adiós Hasta luego, un placer Venga, gracias Hasta luego, un placer Chao Chao Y así... Primer día del torneo Chao 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 Gracias.